Ante la anunciada huelga nacional indefinida de médicos, galenos del Hospital 2 Vitarte eSalud acataron esta medida. La falta de participación del agremiado médico en lo que significa la reestructuración de los servicios de salud del Seguro Social. Ese es el primer punto. El segundo punto es la falta del cumplimiento de los compromisos pactados para la nueva escala salarial del equipo médico con todo lo que se involucra. Y el tercer punto es tampoco la falta de cumplimiento para el pago en las zonas de menor desarrollo en todo el país para los médicos, químicos, farmacéuticos y odontólogos que elaboran en las peores condiciones en todo nuestro país. Y no se ha cumplido ninguno de nuestros puntos. También estamos protestando por las tercerizaciones millonarias que está haciendo el Seguro Social en lugar de invertir en las propias infraestructuras y en el contrato profesionales en la institución que los requiere. Asimismo, el presidente del grupo médico de dicho nosocomio, Juan Luis Barrios, expresó su rechazo a la posible privatización del Seguro Social. Además, garantizó la correcta atención de pacientes mientras dure la huelga. Esa es una política del Estado. Uno se puede dar cuenta rápidamente. ¿Por qué? Porque se hacen inversiones millonarias en centros privados. Se paga a un tercero para que construya el hospital, para que contrate personal. Es una cuestión incomprensible teniendo tantas necesidades en la propia estructura del servicio social. De lo que se trata es básicamente darle la atención oportuna a todos los pacientes que tienen un cuadro de emergencia o de urgencias. Para eso nos hemos organizado, para que la atención en emergencia no se corte. Vamos a estar, todos los médicos estamos apoyando de alguna u otra manera para que la atención en emergencia no se corte. Lo único que se ha dejado sin atender son consultas externas, que son situaciones que no ameritan una emergencia. En todo caso, si el paciente, un paciente asegurado, requiere una atención de emergencia, está con una diarrea, vómitos, se le ve la cabeza, fiebre alta, pueden ser atendidos en emergencia. Luego de lo cual tendrían que esperar la consulta externa para su relación a posteriores. Todo, toda, el paro de la huelga está básicamente en manos del gobierno y de las autoridades del Seguro Social. Mientras tanto, en el hospital de Vitarte, los médicos no se sumaron a esta iniciativa y, por lo tanto, la atención se desarrolló con normalidad. A pesar de la huelga anunciada por médicos, vemos que aquí en el hospital están atendidos con normalidad. Sí. ¿Ha tenido algún problema? No, no, no. ¿Normal están atendidos? Sí, normal. ¿Normalidad, a pesar del anuncio de la paralización? Sí, todo normal. ¿Están atendidos normal? Sí, normal. ¿Qué le parece que de alguna manera se esté garantizando la atención? Bueno, para mí está bien, porque a veces vienen con emergencia y nos tienen que atender. ¿Esta es la anunciada paralización de los médicos? Sí, de emergencia nos está atendido. ¿Todo con normalidad? Sí, sí me están atendiendo de normalidad. Cabe precisar que los 27 locales de los hospitales de la solidaridad recibirán a los asegurados del Seguro Integral de Salud a fin de evitar cualquier malestar en la población. Gracias. 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 Gracias.